Una de las tareas fundamentales de la enfermería es la promoción de la salud y qué mejor que ser un ejemplo de ello. Soy María Ramírez, soy enfermera, soy blogger y soy runner. María Entrenad Monserrat y como enfermera insiste en una de sus tareas fundamentales, la divulgación de conductas saludables y la prevención de enfermedades. Debemos de promocionar hábitos de vida saludable, pero no una vez que se ha instaurado la enfermedad, sino desde bien pequeños, una rutina de deporte y de alimentación hace que te encuentres mejor contigo misma, puede que rindas mejor tanto en el trabajo como en tu vida personal y hace que tengas más actividad, seas más activa en tu vida diaria y por supuesto puedas transmitir esto a la gente. La profesional de la salud además difunde sus conocimientos y consejos a través de un blog. Mi blog habla de vacunas, primero porque es un tema que me apasiona. Es un acto que va a evitar enfermedades, además enfermedades que pueden ser graves y que evitan enfermedades a personas que tampoco se pueden vacunar por ciertos momentos de su vida. Con lo cual mi blog surgió simplemente por el hecho de darme cuenta del desconocimiento que había, el hecho de que después vengan las familias o vengan las mamás y los papás y me digan gracias por haber hecho esta entrada en el blog porque desconocía este dato. Yo creo que es la mayor satisfacción que puedes tener porque ves que estás realizando una buena educación para la salud a la población desde el blog. No solo recomienda unos hábitos de vida saludables en su blog, lo hace en su consulta y a través del deporte como parte del tratamiento medicamentoso. Muchas veces mis pacientes me preguntan qué tipo de deporte hago y yo siempre les contesto lo mismo. No tenéis que hacer el deporte que yo haga. Hay que encontrar un deporte que os guste y que no os canse. El deporte realmente te ayuda también psicológicamente a desestresar un poquito todas las tensiones del día, del trabajo, del día a día. María divide su tiempo entre su trabajo, el blog, el deporte y su familia y para llegar a todo María descubre su fórmula y la de todas las enfermeras, la vocación que lleva intrínseca la profesión. Cada enfermera enseña a su manera, aparte de enseñar en tu consulta, que enseñas todos los días a hacer educación para la salud. Hay otras enfermeras que optan también por tener un blog en el que enseñan qué es de lo que quieren hablar. Con lo cual, esto si no es por vocación, no lo haces. María recomendará salud en su consulta. Sus zapatillas recorrerán cientos de kilómetros y esperamos que sus consejos en el blog den la vuelta al mundo.